Día en día, el género urbano, el género urbano. Día en día, el género urbano. ¡Dale! Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, está haciendo un frito sabroso. ¿Será que entreno o no entreno? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a darle, vamos a darle. Buenos días, mis pasabordistas del alma y de mi corazón. Bueno, acabamos de subir un post, una foto, donde estamos Gabo y yo por ahí parchaditos. Y les estamos preguntando, ¿cuál es este álbum que hicimos especialmente para ti? Como para estos días lluviosos. ¡Dale! ¡Shype out! Bueno, y también aprovecho para recomendarles una playlist, o mejor dicho, un álbum, que se llama Pasabordo Unplug. Apenas como para este clima, que está haciendo como un frito. Yo estoy que entreno o no entreno, no sé ni qué hacer, pero desliza hacia arriba y escucha. Cafécito, cafécito, cafécito está casi listo para empezar el día con toda la energía. Y te crees un excelente. Les estamos preguntando a ustedes, ¿cuál es la canción que más recuerdan hoy jueves de TVT? ¿Cuál es la canción a la que ustedes más le dan play en su lista de Spotify, en su lista de Deezer, en su playlist favorita? ¿Cuál es? ¿En YouTube? ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál es la canción? Mi primer amigo, mi primer caso de COVID, o sea, de alguien cercano a mí. Entonces yo le dije, ¿y qué? ¿Cómo te sientes? No, no. Me dijo, bien, pues la verdad un poquito de mal. Gente, yo conozco la primera vez que un parcero me dice, ¡ay, marica, tengo COVID, güeyo! Y cuando él me dijo así, yo dije, ¡uh! Pero pues, ¿cómo te digo? Le daba más duro una faringitis, pues, o una amigdalitis. Me dijo, ¡ay, voy para tu casa! Y yo, pues la verdad, pues si quieres, ven. Sino que, ¿sí me entiendes? Es más el susto que, la verdad, lo que da la enfermedad. Mareo, me ha dado como unos mareos, un dolor de cabello esa, así, como una fiebrecita también medio. Y yo, pero ya, ya. Y me dijo, sí, ya, ya. Y yo, ah, bueno, listo, bacán. No sé, obviamente se ve a muchas personas que les está dando mal duro, pero la verdad es real. La verdad ya llegó, por lo menos a mi vida, ya llegó el COVID, el primer caso, o sea, de toda la fe, ¿sí me entiendes? Pero, pero de todas formas, cuídense. Tienen que tener cuidado porque les puede dar. Tienen que tener cuidado porque puede que no se den cuenta que lo tienen. Y tienen que tener mucho más cuidado porque se les puede. Yo, cuando la verdad, la verdad, la verdad es. Ay, manjerito, feliz cumpleaños. Tío, bueno, baby, te quiero. Mira, me invito el nombre, ¿no? Me invito el para el nombre tuyo. Gente, voy a poner aquí el nombre, el pana. Follow, 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 gente, follow. ¿Qué me vas a dar para que te baje de ahí? Si no, te dejo ahí montado. ¿Qué me vas a dar? Doctor, buen día. ¿Te montaste en el Ferrari? A este loco yo hace rato no lo veo. ¿Qué haces, Aureliano? ¿Ah? Chispa. Chispa. ¿Qué haces, Aureliano? ¿Qué haces? Come on, bro. You can make this one. Alright, I'm going to make another one. Desde ahí. This is hard work. Determination. And a little bit of luck. ¿Cuánto estoy filmando? Vamos a ver cuánto puedes hacer en un rato Hágale A ver, otro ¿Cómo llora, pobrecita? Ya te voy a sacar de ahí No, ya te lo voy a mandar por aquí Estoy muy feliz que todos hayan visto mi tiro de básquetbol Uy, tan brutal Después de dos intentos fallidos Porque soy el Tengo la peor puntería del mundo entero Pero la suerte estuvo de mi lado Bueno, acaba de salir el video de No hay le sola en todas las plataformas Bueno, en YouTube El video oficial Para que vayan y lo vean Cuéntenos qué les parece Yo acabo de hacer en TikTok Para que hagan el dúo conmigo Corta el paso Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!